Hubo en los días de aquel, un hombre sabio, digno y elícito, raza para Dios, raza para Dios. La construyó y misión, hermosura, puse en ella lo mejor, era la casa de Dios, era para Dios. Más de todos, el Padre, el Cielo santo, y la casa de su gloria se llenó. Más de todos, el Padre, el Cielo santo, amén, 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 que elícito sirva el santo de Israel. Más de todos, el Padre, el Cielo santo, amén, 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 amén. Más de todos, el Padre, el Cielo santo, amén, 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 amén. Nuestro buen esposo, paz salvada, Él gritará, de alguien bravo que brinda, Él le advencirá. Nuestro buen esposo, paz salvada, Él gritará, de alguien bravo que brinda, Él gritará, de alguien bravo que brinda, Él gritará. Nuestro buen esposo, paz salvada, Él gritará, de alguien bravo que brinda, Él gritará, de alguien bravo que brinda, Él gritará, Él gritará, Él gritará, Él gritará, Él gritará. En la casa de Dios ahora siempre quiero habitar, mi casa y mi vida, amor de tu alba. Tu cuerpo y tu corazón son una casa que Cristo quiera brindar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Se abre la puerta, vendrá a tu casa y para siempre será. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Y de su gloria llenar. Y de su gloria llenar, de su gloria llenar. Amén. Amén.